Constantemente me preguntan, ¿los vendedores nacen o se hacen? Yo les respondo lo mismo, es igual que los gays, unos nacen y otros se hacen. Pero si tú no eres un gran vendedor, hoy tienes una oportunidad de aprender tres tips para convertirte en un gran vendedor. ¡Empecemos! Pero antes de empezar con los tips, yo solamente quiero generarte conciencia en que entiendas que si sabes vender, puedes emprender. Si sabes vender, puedes ser. Si sabes vender, vas a lograr. En la vida, todo es venta. ¿Cuándo empezó esto? Cuando quisiste bailar con la chica en la secundaria. Luego, ¿qué pasó? Si sabes vender, sales con la chica que te gusta. Y posteriormente, si quieres emprender y necesitas un inversionista, necesitas vender tu proyecto para que el inversionista crea en ti y te dé el dinero. Todo es venta. El que sabe vender, se casa con quien quiere. El que sabe vender, logra y hace realidad su sueño. Es por eso que empezamos con el primer tip. Lo primero es que tú debes entender que lo más difícil de vender en el mundo entero eres tú. Tú mismo. Porque si tú no crees en ti y tú no confías en tu persona y tú no te admiras y tienes una autoestima elevada, jamás tendrás esa fuerza para venderte porque tú eres el único que sabes quién eres de verdad. Por eso, el primer tip, sé una buena persona. Sé capaz y prepárate. Mi segundo tip, sé diferente. Sé único. Porque si el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar, no podrá acordarse de ti. En el mundo somos demasiados, pero tú tienes que ser especial. Ese es mi segundo tip. Vamos al tercero. Cuando se trata de vender, jamás uses lentes porque los cristales hacen que tus ojos pierdan potencia emocional con la mente del otro. Es por eso que te recomiendo que te los quites. Eres como el sexo. ¿Acaso haces el amor con lentes o sin lentes? Vende sin lentes. Este es el tip número cuatro. Y déjame decirte cómo funciona. El poder de las palabras. Déjame decirte tres palabras que son sorprendentes y el cerebro es feliz escuchándolas. La primera son los verbos. Los verbos. Los verbos de acción. Porque cuando estos verbos se combinan con la palabra tú, entonces ahí, donde tu mente se conecta profundamente. Siempre usa tú. Si en tu país dicen usted, pide permiso. De forma ordenada, de forma práctica, de forma simpática. Usted está muy joven. Le puede decir tú y probablemente la gente te va a dar permiso. Pero hay toda una diferencia entre decir usted o decir tú. Es por eso que tienes que usar tú y el verbo de acción. Y la tercera palabra mágica de este set de palabras para vender de forma mucho más efectiva, para que esto empiece a girar más rápido, es el nombre. El nombre de la persona. Cuando uno escucha el nombre de la persona, y lo hemos visto en mis laboratorios, el cerebro simplemente se encanta. Entonces tú simplemente dices tú, Roberto, con este producto podrás explorar, podrás viajar. ¿O qué opinas, Claudia? Tú con esto podrás lograr más. Entonces de eso se trata, de usar las palabras correctas en el momento correcto. Vender. Vender es ser. Y ser es servir. Bienvenido al mejor equipo de ventas del mundo.